de la entrevista del día de hoy vamos a conversar con Franklin Barría, él es productor de arroz de Panamá Este, señor Barría, gracias por su tiempo y bienvenido a este espacio de FTV diario. Sí, mi nombre es Franklin Barría, productor de arroz de Panamá Este y de Arién, definitivamente los productores de arroz en estos momentos nos encontramos un poco preocupados porque el cambio climático llegó para quedarse y que nosotros como productores no tenemos tecnología de riego ni tenemos agua para producir, entonces eso complica mucho al productor de arroz porque nosotros dependemos del agua que cae. Tenemos un poquito de atraso en las siembras, nosotros en Panamá Este y de Arién tenemos un promedio de 6 mil hectáreas más o menos sembradas, gracias a Dios que los últimos 3, 4 días se han dado algunos aguaceros, se han dado mucha lluvia y nosotros estamos sembrando en este momento, lo que sí nos preocupa es el seguimiento que se le va a dar a esto porque el arroz no depende sino del agua y si no llueve y el fenómeno de niños se presenta, vamos a tener muchas dificultades para la producción de arroz, pero queremos que el país esté tranquilo, hemos tenido un poquito de atraso en el sector nuestro, pero consideramos que con el favor de Dios y que las aguas sigan lloviendo, vamos a tener la oportunidad de tener la cantidad de hectáreas que sembramos el año pasado, que es un promedio de 27 mil hectáreas que el sector este de Panamá siembra todos los años. Definitivamente la situación es un poco complicada porque el arroz hay que sembrarlo en el año agrícola, empieza en mayo, nosotros ya hemos empezado, pero no nos atrevíamos a sembrar todo el arroz porque dependíamos mucho de las lluvias. Nosotros hemos estado conversando con el ministro, hemos estado con la comisión que se hizo ahora para el estado de emergencia, entonces hemos estado mañana, tenemos una reunión de cadena, es donde en todos los productores de arroz hacemos las menciones de cuántas hectáreas, nos vamos a dar cuenta exactamente cuántas hectáreas tenemos sembradas, cuántas hacen falta. En ese punto, señor Barría, usted tiene un punto muy interesante con respecto a la reunión que se mantendrá mañana con autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Esas expectativas que se tienen con relación a esta reunión y qué esperan ustedes como respuestas y paliativos para ayudar a este sector agrícola importante del país. Bueno, la reunión de cadena siempre es donde nosotros definimos lo que el sector arroz define todo el año. Nosotros hacemos reuniones periódicas de todos los meses donde definimos si va a haber o no necesidad de que el estado de emergencia llegue hasta el sector arroz. Nosotros estamos definiendo, ahí definimos si es necesario, si es necesario, evaluar si es necesario las importaciones o no, o si la cantidad de arroz que vayan a sembrar los productores nacionales, tengamos la suficiente arroz para el consumidor. Ahí se hacen evaluaciones de todo el sector arroz, el inventario que se tiene físico, del inventario que se tiene en arroz pilado, en lo que tienen las industrias y lo que tienen los supermercados. Así que esa reunión de mañana es importante porque ahí nos vamos a dar cuenta, el ministro nos va a dar una, nos van a dar un pantallazo de lo que significa el estado de emergencia con relación a la comisión que se creó para poder apoyar a los productores de este país. Y nosotros sentimos que en el arroz, básicamente lo más perjudicado en este momento son los ganaderos, pero que también los arroceros tenemos que evaluar cuáles van a ser los resultados de siembra, porque no nos debemos a sembrar si existe la posibilidad de un fenómeno del niño. Sí, es cierto, señor Barría, el arroz es el producto que más consume las familias panameñas. Baseé en su experiencia como productor de arroz, ¿se descarta o no se descarta pérdidas en cuanto a la cosecha? Mira, tú sabes que esto no es fácil de precedir, porque si el fenómeno del niño realmente se acrecenta, nosotros podemos tener muchas pérdidas. Y tú sabes que sembrar una hectárea de arroz está en un promedio de 2.400, 2.500 dólares por hectárea. Si nosotros, si el fenómeno del niño se acrecenta, créeme que cuando hay mucha humedad, cuando hay mucha sequía, se acrecentan las plagas, se acrecentan los hongos, se acrecentan las enfermedades, entonces el productor de arroz se ve abocado a muchas pérdidas y se pierde mucho dinero por relación a la sequía. Pero si todo pinta de que todo va a estar bien, que el agua va a seguir su fluidez, créeme que no debe de haber necesidad de traer arroz, porque tenemos arroz según los inventarios, hasta septiembre debe de haber arroz en el país. Y nosotros en septiembre, octubre, debemos estar cosechando las primeras parcelas de arroz, tanto en Chiriquí como en Panamá, este que ya hemos empezado a sembrar. Así que yo considero que hay que tener mucho cuidado con esto del fenómeno del niño. Nosotros hemos estado, creo que mañana en la cadena nos van a traer a una persona experta que nos va a hablar sobre el clima. Ahí discutimos sobre las situaciones que pueden venir. Así que nosotros los productores estamos anuente a capacitarnos, a informarnos sobre la realidad del país y con relación al cambio climático. Y yo siento que las autoridades también están anuente a informarnos de lo que está pasando y que esta comisión va a tener la responsabilidad de mantener al productor informado. Así es, bien, conversamos con Franklin Barría, productor de arroz de Panamá Este y también la provincia de Arián, que ha compartido con nosotros la realidad de este producto consumido por las familias panameñas en nuestro país. Nosotros continuamos con más información aquí en FTV Diario.